Saludos compañeros y compañeras mi nombre es Fernando de Trade Illusion y hoy vamos a ver como cada martes un tutorial nuevo y voy a explicar cómo funcionan un poquito la Archipack y la Archimess para que puedan hacer vuestras habitaciones, vuestras escenas y no solo eso sino que además también pueden mejorar el mismo add-on, es decir ahora lo explicaré, bien lo primero que voy a hacer es con Shift A vean que los atajos de teclado están en esta parte de aquí de la izquierda que mucha gente me ha preguntado y es porque he cambiado el sistema de atajos de teclado y ahora se va a leer aquí, otra vez se los he puesto aquí pero aquí se verán, Shift A lo ves que se secciona aquí, con Shift A voy a ir a Mesh y Mesh a mí se me aparece una opción que pone Archimess, a mucha gente no le aparecerá porque hay que activarlo este es Blender 281, para que lo tengan en cuenta, para trabajar los dos add-ons que vamos a necesitar para el tutorial nos vamos a Edit, en Edit nos vamos a Preferencias y en Preferencias donde pone Add-ons, en la parte de aquí de abajo pone Add-ons en la izquierda del menú, pulsamos en Add-ons y nos vamos a por ejemplo Archimess si ponemos Archie ya aparecerán los dos, vale? y si no pues nada, si no aparecen pues sería Archie Pack y Archie Mesh, vale? cada uno de ellos una vez que los activamos ya funciona, otra, una segunda parte que quiero tener en cuenta es que si no, no va a funcionar del todo bien si nos desplegamos las flechas podemos ver dentro de cada add-ons, no? pues para que en este caso no hace falta este add-on está bastante bien, funciona bien sin hacer nada, pero este add-on si es verdad que debemos de usar la librería es decir, yo he instalado por ejemplo el Blender que yo tengo instalado, está en el escritorio, como una carpeta, es portable está dentro de esa carpeta, seleccionas aquí donde está ubicado, entro en la carpeta de Blender 281 dentro de esa carpeta vuelvo a entrar en la carpeta de 281, dentro de esa carpeta de 281 nos encontramos varias carpetas unas llamadas Clips que es ahí donde tenemos que entrar y una vez entrado en Script nos vamos a Add-ons, vale? en la parte de Add-ons tenemos que buscar el apartado de Archie Pack o Archimess, vale? en este caso nos vamos a Archie Pack y dentro de Archie Pack aquí unos Presence y con poner aceptar, aquí directamente voy a aceptar y lo pongo, lo dejo, vale? con esto lo que hace es que él me va a identificar esa librería que es donde se van a encontrar las distintas librerías de las puertas, las ventanas y demás que lo veremos ahora, no? una vez hecho esto salimos y ya debería de funcionar, lo primero que voy a hacer es Shift-A y en donde pone Archimess voy a decir por ejemplo Door, vale? esta puerta que pone aquí Doors, que la he abierto, si no hubiésemos hecho el paso anterior o bueno a mí no me funcionó y tuve que hacerlo así para que funcionara por si alguno le falla, no? que es por eso, porque no encuentra lo que es la librería bien, una vez que tengo lo que es la puerta, en esta puerta se me ha creado yo puedo seleccionar la puerta y con la R de rotación puedo abrir la puerta abrir la puerta y cerrar la puerta como a mí me parezca, no? de distintas maneras hay otra cosa también que funciona muy bien y es que aquí también en la amanecilla si yo presiono la R me va a funcionar también, vale? para que lo sepan que es animable esta puerta se pueden hacer muchísimas cosas, no tiene por qué ser algo arquitectónico, puede ser algo artístico, no? puedo hacer una puerta y detrás de esa puerta, pues poner el modelo que nosotros queramos, no? eso puede ser también muy bueno, no? bien, para que sepáis que esto funciona así y si queremos moverla, aquí tiene como una especie de Enti lo seleccionamos y con la G lo movemos a donde nosotros queramos, no? en los ejes que queramos aquí donde pone Create, vale? se nos queda lo que es la puerta, como la tengo seleccionada y es la que he activado pues se me quedan las opciones, no? buenísimas porque puedo actualizar en todo momento la puerta y ponerla en el momento, en el estado que yo quiera hay una cosa que veo yo aquí que pone Create the full cycles, vale? en verdad también funciona con Eevee, no? que ocurre? si yo presiono aquí se me genera los materiales, no? y ahora veremos los materiales aquí tenemos los modelos de las puertas, vale? por ejemplo vean como cambio el modelo de la puerta y aquí tenemos el modelo de la manecilla la manecilla se ha cambiado que ocurre con esto? que si yo voy a vamos a identificar cada uno de ellos para que veáis cuáles son los errores que tiene si yo me voy a modelado, por ejemplo y me voy a modelado de la puerta selecciono la puerta, me voy a modelado de la puerta es un modelado muy low poly, vale? para que lo sepan, lo tengan en cuenta no es un modelado que está totalmente perfecto si yo le diera ahora mismo subdivisiones aquí veréis que no funciona del todo, no? entonces tenemos que con control r puedes hacer los loops de soporte que conlleva en cada sitio de la puerta si quisiéramos hacer una puerta perfecta el defecto es eso, cuando vamos a acercar mucho a la puerta lo siguiente, vamos a irnos a textura en shading, sabemos todos que aquí se nos abren los nodos y aquí hay otra cosa que también tener en cuenta y es que los nodos se conectan de una manera rara es decir, puede ser que funcione de alguna manera pero nos podemos ahorrar nodos si selecciono este y selecciono este vemos que tiene un nodo aquí y eso me lo he encontrado con todo tiene un nodo que tiene un mix shader aquí vale? que supuestamente hay un glossy que le da glossy al material, no? por ejemplo ponemos aquí y le da un glossy al material, no? pero yo creo que esto no es necesario el principal BSDF ya tiene ya lo que es el especular los rounes, los brillos y podemos incluso hacerle hasta texturas y ponerle relieves entonces yo esto sinceramente lo quitaría y lo conectaría directamente al surface y desde aquí ya podría trabajar los brillos si me interesan como en rounes, vale? lo bajo o lo suba metálico o lo que yo quiero, lo que yo considere en ese momento, no? pero sigue siendo una manera muy rápida de trabajar, no? bien, otra opción que podemos hacer es vamos a hacer paredes por ejemplo, shift a me voy a archipack, waltz y tengo la pared es lo bueno de esto que es súper súper brutal que me parece un addon súper bien hecho es que puedo hacer rápidamente una estructura vamos a hacerla lo tengo aquí voy a coger, voy a generar otro, otra pared a ver, aquí voy a generar otra pared con esta pared la hago este tamaño vuelvo a generar otra, vale? lo bueno de esto es que puedo cambiar el ángulo de la pared vean que puedo cambiar ese ángulo de la pared vamos a cambiarlo un poco vamos a generar otro el ángulo no me interesa vamos a hacerlo, por decirlo así, así vale? y vamos a decirle que se cierre para que se cierre nos vamos al menú que se encuentra en la derecha en el menú desplegable que tenemos en la derecha que con la letra N activamos, desactivamos este menú de la parte de la derecha vamos a donde pone archipack en archipack me van a venir las herramientas de lo que es la opción que estamos trabajando si es verdad que a veces se nos va a quitar las opciones y hay un truco que es con la mano esta volvemos a pulsar y nos vuelve a aparecer esas medidas o esos tiradores, no? aquí hay una opción que dice close y con esto lo cerramos, vale? después se nos genera en la parte de aquí abajo se nos genera cada una de las opciones que tenemos aquí por ejemplo si veis están numerados las paredes están numeradas con números que esto es brutal porque así sabemos a qué pared corresponde cada una de estas opciones no? vámonos a la pared número 2 por ejemplo y aquí desplegamos y tenemos plano o curva si le damos a curva en principio te va a dar la curva que él considere por qué? por qué te da esta curva? porque lo que va a hacer es que este punto y este punto esté pues activado esté pegado por eso da esa curva esos grados si yo ahora mismo quisiera modificar esa curva la podemos modificar desde aquí pero fíjense que está tocando la estructura de lo que es la vivienda es normalmente o de las paredes eso es normal eso tiene que ser así no hay otra manera de hacerlo dentro de cada opción o cada pared como está numerada lo voy a identificar muy rápidamente y aquí podemos trabajar pues también independientemente el grado que es lo que hicimos antes trabaja los grados y demás el ángulo que tiene también incluso de la pared y demás podemos incluso remover esa pared si la quisiéramos remover lo que sea no interesa pero hay una cosa que es brutal en esto y que la verdad que me sorprendió y es que aquí donde pone splits son como los pasos si le doy dos pasos por ejemplo debajo se me despliegan una serie de menús de tiradores fíjense que que pasada que yo puedo incluso trabajar con estos tiradores y además puedo pues acortarlo y añadir más para ir cambiando la geometría fíjense que vamos creando puntos van creando una serie de puntos y bajo esa serie de puntos pues va haciendo ese trabajo esto viene brutal vámonos a entrar a la geometría un poco la geometría para verlo y es muy básica una geometría muy básica que si incluso fíjense una cosa que nos pasaría si fuéramos a darle subdivisiones a esto cuando trabajas con este addon si nos vamos a los modificadores vamos a encontrar que hay un modificador activado ya que es para que haga el volumen de las paredes porque en este addon te activa los modificadores que va necesitando vale solidify es que si pones tabulador solo vas a cerrar una cara a la otra no cuando te pase esto es que el modificador el modificador solidify está activado pero no está aplicado vale entonces para poder ver las paredes interiores pulsamos en el triángulo que tenemos aquí y podemos acceder a la pared de atrás aquí podemos hacer un loop de soporte vean que está hecho ya el loop de soporte y podemos hacer aparte de una vez hecho el trabajo con este modificador también nosotros podemos modelarlo es decir que es brutal podemos hacer muchísimas cosas podemos hacer la estructura y después la estructura ir trabajando a nosotros un poco más manual para hacer algo pues mucho mejor o más diferente aunque sea más artístico bien vamos a seguir aquí en la parte de aquí abajo que he estado investigando y sobre todo para hacer escenas y demás en mesh y me voy a archipack pero en vez de archipack ahora lo vamos viendo hay muchísimas cosas que hay aquí pero vamos a ir un poco aquí a archimesa ahora mismo y vamos a las decoraciones hay una cosa aquí que pone books yo en particular en particular yo sé que es mucho más rápido pero si nos vamos por ejemplo a este modificador en la parte de abajo o presionando el F9 vale si yo selecciono el libro y presiono F9 podemos trabajar con este addons no? podemos hacer que ocupe más espacio en el eje X podemos hacer que sea más ancho más estrecho podemos hacer que sea más alto podemos hacer que sea más cantidad de libros podemos hacer que que se encojan y que pierdan las proporciones vean que hay uno más grande uno pequeño pequeño grande esas proporciones que están muy bien para los libros la rotación vale para poder hacer la rotación de un libro como que se está cayendo y demás solo va para hacer cosas que están muy muy lejos y a lo mejor te sirve y puede servir pero si vas a acercarlo como digo yo le vas a tabulador y la geometría está muy muy básica es decir si me voy aquí a la geometría esta y le doy un subdivisión ya lo verán que va a haber un fallo control R aquí vean que si yo hago la subdivisión no sé pero no funciona del todo vean que hace como unas cosas raras no? la parte del centro no la hace muy bien eso quiere decir que el modelado no está del todo correcto entonces si yo quisiera darle más geometría a este libro o quisiera incluso cambiarle un poco la forma se la podría cambiar un poco puede dar el pego vale? si la veo de aquí a lo mejor y demás lo podemos hacer pero si vas a acercarlo mucho vamos con otro shift A volvemos otra vez a mesh y en mesh vamos a ir a archimesh decoración y vamonos a la lámpara este me gusta en su particular me gusta porque podemos hacer que la parte va a ser más chica más grande podemos hacer generar Rick Rick son los anillos que se generan para hacer este tipo de cosas después también podemos hacer que sea más alto esto tiene un montón de herramientas y fíjense que dentro también tiene la lámpara que tiene una misión incluso no? si nos vamos a la parte de Sadding de las texturas lo que tiene es las texturas tienen el principal que es el que da color vale? vamos a poner un color diferente para que veáis verde para hacerlo exagerado después tiene eh un nodo de mix shader que es para mezclar el otro nodo de traslúcido el nodo de traslúcido lo que hace es deja pasar un poco la luz vale? y funciona pero que ocurre con Cycles? puede ser que funcione si me voy aquí y voy a Cycles pues vean que ya está dando el destello lo que es la emisión no? y se ve perfecto y si nos vamos a IVI que de lo que se trata cuando usamos IVI es de ir más rápido si selecciono me voy aquí abajo dentro tiene aquí una emisión yo selecciono la lámpara la emisión me está funcionando perfectamente pero que ocurre que con IVI para que funcione la emisión tenemos que activar las reflexiones y además las luces indirectas vale? y para luces indirectas tenemos que llevar un proceso vale? para que funcione entonces una manera rápida de solucionar esto yo creo que yo lo haría así selecciono la lámpara que tengo aquí Shift S cursor a la selección con Shift A pongo una luz de punto y la luz de punto se me queda ahí entonces ya tengo la reflexión que me interesa de la lámpara simplemente después me voy a las luces y si quieres quitar un poquito de especular para que no se refleje tanto y bajarle la intensidad para hacer una luz más llamativa y hacerla del color más amarillento por ejemplo vean que ya me está dando una solución muy muy buena del tema no? si yo cerco esto para que me refleje en la pared vean la capacidad que ya tiene esto que me está reflejando la luz no tengo que estar haciendo como habíamos dicho aquí anteriormente un bake de las luces indirectas vale? creo que es una solución para que lo sepáis que esta solución está y que nos va a ayudar muchísimo también vamos a hacer algo muy rápido que quiero explicar yo con una pared quiero poner una puerta voy a hacer esta puerta por ejemplo vale? yo cojo la puerta rotar en Z90 grados por ejemplo si yo ahora cojo la puerta y la abro con la rotación me va a pasar que me va a quedar la pared ahí pero si yo cojo ahora mismo yo selecciono la puerta y selecciono la pared y me voy a ver si me aparece aquí creed y me voy a boleana él me lo abre vale? y incluso si yo cojo la puerta ahora mismo y me voy a objeto y le digo ahora mismo yo le digo G y lo muevo en el eje Y él se me va a mover a razón de donde voy a poner la puerta eso es súper importante para poner puerta para que lo vean y el boleán este es una boleana que lo que hace es pues atraviesa el objeto para que sepas que esto es así esto quería explicarlo porque es muy importante y no se olviden de suscribiros no se olviden de dar like porque esto va a ayudar muchísimo a la comunidad que siga creciendo que la verdad que llevamos una época que está subiendo pues muy rápidamente la verdad que estamos muy contentos con toda la evolución que hemos tenido en el canal tenemos un canal en Discord ahí que cada uno pues contiene una duda pues va allí pone sus dudas y entre todos pues le solventamos la duda lo más rápido posible si tienes alguna duda con respecto al tutorial que estás viendo pues lo pones en los comentarios y si quieres comentar algo porque quieres comentar pues comenta también que eso viene bien siempre para enriquecernos todo muchas gracias y nos vemos el próximo martes un saludo